La semana anterior aquí entre paisanos conocíamos la historia de la banda del empastre, hoy seguimos en Catarroja, saludaremos a una manizaleña que vive en estas tierras y después conoceremos la historia del Paso Doble Feria de Manizales, entre paisanos. Muchas gracias por esta invitación aquí a Catarroja y sobre todo yo a usted le debo un momento muy especial porque gracias a usted conocimos la historia de la Feria de Manizales. Como usted sabe la Feria de Manizales es algo muy importante para nosotros, es como un himno, como decir un himno de Colombia a Manizales y para mí ya estando en el exterior tantos años, escuchar la Feria de Manizales a mí se me hincha el corazón. Pero hay una cosa muy bonita con usted Doña Gloria y es que usted que es de Manizales, seguramente usted alguna vez me comentaba la otra vez que escuchaba usted a Jessy López, a Duan Marín Martínez, a Mariela Márquez que ya no están pues en Caracol, pero que hace parte también de la historia de la radio y de Manizales ¿no? Sí, para mí Jessy López es un símbolo desde que yo tengo conciencia, siempre lo he escuchado, la radio que la gente llamaba a quejarse con él, eso sí me acuerdo yo. Sí, a él y a Carlos Ernesto también, muy bien claro. Personajes de la radio de Caracol y una oyente también de Jessy que los encontramos en Catarroja, aquí muy cerca de Valencia, unos 10 minutos aproximadamente de Valencia y como ustedes pueden ver en el paisaje que es sencillamente espectacular, este es el Parque de la Albufera que aquí también a los lados encontramos plantaciones de arroz ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por ser Manizaleña y que en esta parte del mundo sigamos cosechando las raíces que siempre nos han traído a reconocer. En la Feria de 1996, precisamente se cumplían los 40 años del Pasodoble Feria de Manizales con una visita especial de Don Juan María Zins que recibía además la imposición de la Orden Alejandro Gutiérrez 1996. Yo me he quedado completamente emocionado de ver la fiesta tan grande que se está realizando aquí con el Pasodoble y me he quedado muy contento también de ver la forma que el público acepta las ferias que como dice la letra, es un río de júbilo y azucena. ¿Cómo nació este Pasodoble? En los primeros días del año 1956 la banda Lempaste se encontraba en Bogotá donde había iniciado su segunda temporada por las plazas de toros de Colombia y a la cual yo pertenecía. En estos primeros días de enero de 1956 recibimos una carta de la Oficina de Fomento y Turismo de Manizales la cual adjuntaba la letra de este Pasodoble y en la misma se nos preguntaba si podríamos poner música a esta letra que nos adjuntaba. Esta petición se hacía a través del doctor Oscar Hoyos Botero. Nuestro apoderado que fue quien recibió la carta me llama y me enseña la misiva y me dice ¿Tú sabes por qué nos han pedido esto? Pues no, esto nos lo han pedido porque nos consideran y si no lo hacemos no vamos a quedar bien. ¿Tú lo harías? Bueno, déjeme la letra y probaremos a ver qué se puede hacer. Durante dos o tres días me instalo en la enfermería de la Plaza de Toros de Bogotá que es donde tenemos los instrumentos bajo llave y allí empiezan a brotar las primeras notas de esta música. Si la letra de este Pasodoble tiene una belleza particular para enlazarla y embrionarla con una música se precisaba estar cargado de una inspiración rebosante antes de empezar a escribir sus notas sobre el pentagrama. Les quiero confesar que cuando llegó a mis manos esta letra y empecé a leerla me sentí verdaderamente emocionado y embriagado por sus exquisitas cadencias. Tanto es así que me pasé dos o tres noches leyendo y releyendo sus estrofas destacando una que me sublimaba que es la que dice Tan bella es la tiranía de tu belleza preclara que antes que yo te amara mi corazón te quería. Pues sí señores, fueron los maravillosos versos de Guillermo González Ospina los que dejaron el campo abonado para sembrar estas notas que al brotar y florecer obtuvimos como cosecha esa música del Pasodoble Feria de Manizales. Pero esto me plantea un serio problema, había que crear una música que estuviera a la altura de esa maravillosa poesía y por lo tanto debería tener una estructura musical de seriedad poética, sencillez, melódica y como no, gracia y salero. Entonces me imaginé como cantaría esta letra Conchita Piqué o como la interpretaría Curro Romero ejecutando una chicoelina o Antonio Ordóñez con un trincherazo y después de esto mi inspiración me llevó a escribir esas notas que cantan Hay Manizales, hay Manizales de Arminio y que han quedado grabadas en todas las almas manizaleñas. Acompañamos a Pedro al cementerio municipal de Catarroja donde descansan los restos del maestro Juan María Zins, su padre quien le hizo una petición muy especial. Bien, pues aquí se encuentra la lápida, la tumba de mi padre Juan María Zins el autor compositor musical del Paso Doble Feria de Manizales pues en sus últimos días de vida, él viendo ya venir el final de su vida pues me pidió y me hizo prometerle que en su lápida figuraría los primeros compases del Paso Doble Feria de Manizales y me lo dio por escrito y me lo hizo jurar y prometer y yo pues con lágrimas en los ojos se lo tuve que prometer. El Paso Doble Feria de Manizales con letra del poeta ensermeño Guillermo González Ospina y la música del maestro español Juan María Zins es sin duda uno de los más importantes himnos taurinos y el himno de nuestra feria. Desde el año 1978 se ha convertido además a lo largo de la historia en uno de los temas imprescindibles en cualquier banda musical del mundo. Tan dulce es la tiranía de tu belleza preclara que antes de que yo te amara mi corazón te quería No podemos despedirnos de Catarroja ni mucho menos sin un deseo. Yo me voy a atrever Don Pedro, si usted me lo permite Dígame Me voy a atrever a pedirle un favor como manizaleño Me voy a atrever a pedirle algo Atrevo a ser Si yo le digo a usted por medio del programa de Don Yesir ¿Por qué no nos vamos para Manizales si nos hacemos una exposición como Dios manda de todo este material? Hombre, yo estaría encantado de participar Si realmente hay un interés por parte de Manizales y los manizaleños pues me pueden contar conmigo Queda un compromiso de parte de Don Pedro que tenemos aquí enfrente y que también nos está dando el positivo de que por medio de Hola Eje y de nuestro canal Regional Telecafé nos vinculemos a la Feria de Manizales hagamos una exposición vamos a empezar a escribir el proyecto lo vamos a presentar y esperamos tener también el aporte precisamente de la empresa privada para que todas estas cosas que están aquí en un rincón de Catarroja se vayan y sean mostradas para que todo el mundo las pueda palpar, ver, tenerlas de cerca porque es el momento de hacerlo La próxima semana un nuevo invitado aquí entre paisanos en Hola Eje de Telecafé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!